Pues ahora sí te van a poner o sí te van a subir un impuesto por ahorrar. Ah, está en la mesa lo del impuesto a las ganancias de las inversiones en los bancos, ¿es verdad? Aquí el tema es desproporcionado. Déjame explicarte más o menos de qué tamaño es la desproporción y el incremento. A ver, hoy, por ejemplo, si tú tienes un depósito en el banco, un pagaré, porque además no estamos hablando de grandes cantidades de dinero. Tú hoy tienes guardados ahorrados en un pagaré 5 mil pesos. Entonces, más o menos, a grosso modo, pues un pagaré bancario te puede estar dando ahorita entre 10 y 11 por ciento de interés. Vamos a cerrar al 10. Vamos a poner al 10. Y suponte que la inflación es de 5. Entonces, a ver, 10 menos 5, 5 por ciento. Es un 5 por ciento real. Si tú haces el cálculo de este 10 por ciento, más o menos esos 5 mil pesos, te vienen dando más o menos entre 40 y 45 pesos mensuales de intereses. De esos, pensemos que la mitad son intereses reales. Quiere decir que hoy, en términos reales, una inversión de 5 mil pesos, pues te anda pagando como 25 pesos. De esos 25, hoy el gobierno te retiene 32 centavos por concepto del impuesto sobre la renta. Que es 0.15. Que es 0.015. 0.015. Correcto. Muy bien. Que ese habría que dividirlo entre 12 para sacar cuánto es mensual. Lo van a aumentar a 1.48 por ciento. Muy lamentable y muy preocupante esta situación. Y yo siento que este tipo de cosas finalmente tendrán que entrar en la cabeza de quien administra actualmente. Porque no me gusta decirle, presidente, porque se siente como un emperador. Sí. De nuestro administrador general, de nuestro empleado general. Porque nos va a dejar un desastre. O sea, son como bombas de tiempo por si no ganan su candidata. La bomba de tiempo ya la dejó y fue tan desconsiderado que hasta su candidata. Sí. Le va a explotar. Así también. Porque además, y bueno, pues yo quería aprovechar. Además de toda esta situación, que es un impuesto para la sociedad, es un impuesto para las familias y para las más desprotegidas. Pues ahora sí te van a poner o sí te van a subir un impuesto por ahorrar. Ah, está en la mesa lo del impuesto a las ganancias de las inversiones en los bancos, ¿es verdad? Aquí el tema es desproporcionado. Déjame explicarte, va más o menos de qué tamaño es la desproporción y el impuesto. A ver. Hoy, por ejemplo, si tú tienes un depósito en el banco, un pagaré, un pagaré, porque además no estamos hablando de grandes cantidades de dinero. Tú hoy tienes guardados ahorrados en un pagaré 5 mil pesos. Entonces, más o menos, a grosso modo, pues un pagaré bancario te puede estar dando ahorita entre 10 y 11 por ciento de interés. Vamos a cerrarlo a 10. Vamos a poner 10 para... 10 para... Y suponte que la inflación es de 5. Entonces, a ver, 10 menos 5, 5 por ciento. Es un 5 por ciento real. Si tú haces el cálculo de este 10 por ciento, más o menos esos 5 mil pesos, te vienen dando más o menos entre 40 y 45 pesos mensuales de intereses. De esos, pensemos que la mitad son intereses reales. Quiere decir que hoy, en términos reales, una inversión de 5 mil pesos, pues te anda pagando como 25 pesos. De esos 25, hoy el gobierno te retiene 32 centavos por concepto del impuesto sobre la renta. Que es 0.15. Que es 0.015. 0.015, correcto. Muy bien. Que ese habría que dividirlo entre 12 para sacar cuánto es mensual. Lo van a aumentar a 1.48 por ciento. ¿Qué implica esto en lo que estás pagando hoy? Que en lugar de pagar 32 centavos, vas a pagar 3, más de 3 pesos, 3.1 pesos te van a retener. Es más del mil por ciento. Te iba a decir como 800, mil por ciento. 900 por ciento de incremento. Imagínate. Entonces, están desalentando el ahorro como si fuera tan seguro tener el dinero bajo el colchón. ¿Pero sabes cuál es el problema, Mario, Vero? Que este tipo de datos sí como los hicimos. La gente no los ve, no lo ve, no lo entiende. Ah, si está tan enredado, pues mejor guardo mi dinero en el frasco de café. Aparte con el problema que tienes ya en el país previo a, uno, la falta de ahorro. O sea, uno, somos un país que por cultura ya nos falta un poco la cultura del ahorro. Dos, súmale a, por ejemplo, yo pienso en mi generación que pues ya no tenemos pensiones, ya no tenemos absolutamente nada. Entonces, ¿cómo estás dejando a la gente desprotegida para justo tenerlo debajo del colchón? O sea, ¿estás poniendo todas las bases para que en un futuro? O sea, a mí lo único, para que en un futuro la gente pues se quede sin dinero, se quede sin ningún tipo de, además, si consideras que pues todo nuestro sistema de salud también ya está fregado, entonces pues la gente mayor tampoco ya va a tener acceso a eso. O sea, casi, casi parece que nos están poniendo las bases para que dependamos de programas sociales en un futuro o para programas lo que nos quieran dar. Jóvenes construyendo el futuro. Claro, sí, jóvenes que ya vamos a tener 80 años a lo mejor y vamos a tener que seguir cobrando eso porque pues ni pensiones. La economía formal también por los pisos, entonces por ahí tampoco me va a tocar nada. El ahorro pues tampoco me están dejando ahorrar. Ahora, esto está en una propuesta en el presupuesto, en la ley de ingresos. En la ley de ingresos. Pero todavía se tiene que discutir, ¿no? ¿Tendrá potencia la oposición para pararlo, Mario? No, mira, y te voy a decir por qué. A ver. Bueno, desgraciadamente para aprobar el paquete económico se requiere de mayoría simple. Mayoría simple. Por eso Morena ya dijo, a ver, no le vamos a mover ni una coma, porque son mayoría. Y mayoría simple, sabes que es 50 más 1. Y así es. Entonces, no solamente estas aberraciones o estas agresiones, sino el presupuesto tan mal como viene. Hoy, precisamente, vi por ahí también una nota, que todavía no sé si sea cierto o no, pero que la gente ya estaba muy enojada en Nuevo León. Porque no hay agua. Está volviendo a parte de... Pero si Samuelito ya abrió la llave y ya brotó el agua. No, no, no. Además ya bailó. Lo hizo la danza de la lluvia el otro día. Este, que estaba lloviendo. Ya brotó el agua. Me pegó con un palo a la piedra y brotó agua. Este, estaba lloviendo que hay zonas de Monterrey sin agua. Eso es lo que vi en las redes, ¿no? Pero, pero bueno, lo que nadie puede negar es que hay sequía. Y no solamente en Nuevo León. Es en muchas zonas urbanas y no urbanas. Sí, está tremendo. Seguía allá. En el presupuesto, para el próximo año, se habla de un recorte de 14 mil millones de pesos a todos los proyectos de infraestructura hidráulica. A agua potable y saneamiento le recortan 8 mil 800 millones de pesos. Es increíble. Y a infraestructura de rehabilitación de zonas de riego de temporal tecnificado le recortan 3 mil 300 millones de pesos. Entonces... ¿Tiempo de sequía? ¿Quieren fregarse a la gente? Es verdaderamente... Ah, pero eso sí, te voy a dar el sembrando vida y te voy a dar fertilizantes. Entonces, tú vas a tener tu bolsa de fertilizante, pero no va a tener agua para lo que vas a sembrar. Entonces, ¿para qué te sirve el fertilizante? O sea, pero entonces con esto lo que dices, todos los proyectos que podríamos esperar, por ejemplo, de recolección de agua de lluvia, pues son imposibles. O sea, si no les estás dando nada de recursos para poder hacer esto. Bombardeo de nubes para que llueva, cero. Pues no va a haber dinero para hacer eso. Porque además ni siquiera lo estás dando a todos los estados. Hay siete estados, habrán ocho, que únicamente van a tener los pocos proyectos que hay, solamente son para ellos. Imagínate esta escena, ¿no? El campesino con su bolsa de fertilizante y dos billetes de 20 pesos en la mano. Así es. Sin agua, ¿no? ¿Qué hago, no? Así es. Y sin medicinas. Ah, sí, y enfermo. Y enfermo con gota, con glaucoma. Y con el crimen organizando, cobrándole por lo poco que logre. Le va a dar la bolsa de fertilizantes. Toma. No, dale. Sí, no. O va a decir, pues, siémbrale nada más que me vendes a mí y a este precio. Y yo vendo al precio que yo quiero. Al precio que yo quiero, le gano. Y yo le quiero decir a nuestros amigos que nos están viendo en la típica, que todo esto que estamos platicando es como una radiografía, un escánero, una tomografía de una realidad. Para que tengamos elementos en la toma de decisiones. Como siempre se los he dicho en los programas en los que he estado, porque sí puede, he leído algunos comentarios de personas que están preocupadas, angustiadas por esta descripción de la realidad. Pero estamos claros que tenemos que tomar decisiones en unos meses, ¿no, Vero? Claro. Y sobre todo lo que hablábamos, a ver, es muy vista la elección presidencial. Y qué bueno que tengamos los ojos ahí. Pero lo que hablábamos, por ejemplo, ahorita, en el tema del presupuesto, pues, ¿quién lo tiene que aprobar? Pues, en el Congreso, ¿no? El de ahorita. No el que viene. Justo también por eso tenemos que tener los ojos en esa elección. No solo se acaba en la elección presidencial. También es importantísimo la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, etcétera. Porque ahí no va a pasar toco modera. Pero si ganara Morena, pues, ahí le podemos poner. O sea, ¿qué hubiera sido nosotros si en el 2021 no hubieran ido a las elecciones así y hubiera sido a favor de Morena? Hubiera pasado, ya no tendríamos cine. Ya no tendríamos cine, INAI, Tribunal Electoral. ¿Cuántas cosas hubieran pasado con eso? Bueno, las logramos bloquear. Entonces, si llegaran a ganar por allá, pues, por aquí los podemos bloquear. Pero también, si ganara Xochitl, pero allá tiene una bancada. No va a poder hacer nada. No va a poder hacer nada y va a tener todo bloqueado. Entonces, también es importantísimo los dos lados y concientizarnos de eso. No, no, desde luego yo he sostenido que la lucha por el Poder Legislativo, por los diputados, por la Cámara de Diputados sobre todo, pues, es la joya de la corona. Llegué un momento en que reflexionemos más sobre eso, porque parece, no parece, es tan importante o más que tengamos un Congreso con estas características que independientemente, bueno, sería un hecho que Xochitl sería la mejor opción, pero además con un Congreso que le ayude a legislar, propositivo, que integre a los que quieran integrarse. Y que suba, por favor, el nivel del Congreso. Y que haya discusión, ¿no? Estamos viendo a María Clemente ahí y dices... ¿Quién? Esta señora que... La que dijo amarra a qué, amarra a tus perros. Todo ese tipo de cosas. No, y se autoproclamó y lo digo así porque fue ella la que se puso esas palabras como una perra de hambre. Oye, para una mujer como yo, o sea, veo eso y digo, que nos estemos... Que nuestra representación femenina se esté llamando las perras de otro hombre. O sea, es la cosa más... Es que... Demigrante, bueno. Demigrante. Dices, es que ¿para qué queremos? Entonces, cuotas de género, representación, si van a ser esos papeles, ay, bueno, mejor no. Yo espero que Citlalila ya la haya llamado. Oye, este... ¿Cómo se llama la persona? María Clemente. Oye, María, María, no me ayudes, no la ayudes. No, bueno, pues también. Yo espero que ya le hayan hablado por teléfono. Tienes razón. Eso no le ayuda a nadie. No, y Citlali también ha demostrado un nivel bajísimo. Ella también usa la violencia de género. Bueno, a su antojo, sin argumentos, nada más desvirtúa la causa. Creo que fue Betty Pajés lo decía. A ver, queremos llegar ahí para demostrar que somos mejores. O sea, no es que somos mejores, pero que sumamos a la población teniendo más mujeres ahí. Pues no lo estamos demostrando. Pues más preocupación, porque lo que estamos buscando es que todo este escenario que hemos platicado de inseguridad, de problemas...